Segunda parte de memes de Black Clover Nadie, absolutamente nadie Yami cuando a alguien le cae bien Tirando todos los mantos a todos Nadie El profe, jóvenes enciendan sus cámaras Yo en el baño Estoy cagando Dios mío Este es un meme, ya de Yami Magna después de madrearse a Lucifer y a Dante Líder de la triada oscura Traiga Maitachi Bien merecido Magna Bien merecido El único capaz de pronunciar esas palabras Como te ves en los openings Ah, pero en el anime La única pelea que recuerdo que estuvo mal animada fue la de ladras Aunque dicen también la que tuvieron contra Beto Pero realmente yo no vi muy mala animación Cuando te das cuenta que quien da voz a los personajes como Van, el zorro de la avaricia Anos Volvigod El rey demonio de la tiranía Zenón Socrates El huesudo de la triada oscura del reino pica Te das cuenta que el que dobla en japonés a la voz de esos tres También También es la persona que le da voz a Romeo y Renové El demonio chillón bailarín Es que Esa cara Está bien justificada Yo en mi vida hubiera pensado que Que el mismo actor de vos hubiera hecho a él Y además cuando hace la canción parece que lo disfruta todavía How dare Me quiero tirar a Nero Oh, significa que ya está su forma humana Esperen, ¿forma humana? No, returrio Returrio Cuando es martes Pero recuerdas que ya no habrá más episodios de Black Clover Ya no son martes de Black Clover Ahora solo son martes Realmente lo extraño Sabias palabras Peter Parker Sabias palabras El anime de Black Clover ha llegado a su fin Tuvo un inicio brusco Con un prota que nos dejaba sordos con los Fetiches por las monjas Le decían Naruto Gris Y ni Pierrot lo quería Pero no se rindió Siguió adelante Superó sus límites Y hacía resonar el Hakura Mirai en Tuz En sus batallas más simbólicas Se puso mamadísimo Perdió contra Chayam Maligno Y Yami Skull En vez de seguir el anime con relleno Para seguir abusando Se decidió mejor tener una pausa Para que el manga avance lo suficiente Muchas gracias por todo No es un adiós Es un hasta que regreses de nuevo Me gustaría proponerte Si, quiero casarme contigo Una idea Dios mío El Yami por charlar Es una realidad Yo oí mi pana hablando de Chips Una morra saliendo de un baselero Ya hablaron del Feboleón por Nose Hasta por Juno Y Leopold por Hasta Dios mío Dios mío Estos Estos de gente turbia Profe ¿Puedo entregar el proyecto de mañana? Con una cara Con la cara de Andaré llorando Lo siento Jorge Ya hoy era el último día Con mucho pesar Tendré que ponerte cero Y le pregunta el name del anime todavía Y le responde Boku no pico No Reprobado el curso Completo Los men que quieren ser Los mejores de su mundo Por el bien de los demás El libro de su fruta madre Que quiere ser mejor del mundo Para cogerse a una monja No Mechicula Ha El plan perfecto Les gané Gordon hace su aparición Al fin los encontré Amigos míos No Gordon va a ser clave Para detener a Mechicula Es que Yo estoy seguro Todo el mundo está seguro Que Gordon va a aparecer En esta pelea El mejor ship De todo Black Crow Así es Estoy hablando de Hasta por mimosa Esta imagen Tiene No tiene sentido Pone la imagen De De hace Conoel besándose Pone Una imagen De negro Y hasta besándose Y luego Pone Pone en texto Hasta por mimosa Que cojones Cuando te gusta Un shingo El best shonen Me gusta Un shingo Black Clover Claramente Claramente Cuando no tienes magia Pero el mangaka Te da la antimagia Mmm Jejeje Ay dios Esta muy buena Mientras más fuerte Mientras más fuerte suene Más limpia Queda la casa Jejeje Y bueno Yo Si lo hago Mientras más fuerte suene Más limpio Dejo toda la casa Muy buen Mechicula Escogiendo Las tres magas Más poderosas Tú La que siempre se cae Jeje Dejándola Mariela Dejándola Mariela De una sola Jeje ¿Quién se atrevería A tratar de matar La vida? ¿Pero quién? ¿Quién es el suicida? Un prota Con gran ambición Y un posible Fetiche Por monjas Nota que copiaste Mi estilo Jejeje Dos grandes De animes Con dos Buenas Artistas Antes He creado Una obra maestra Artistas Ahora Oh por dios He creado Una obra maestra Claramente Claramente Bueno Eso es todo Lo demás Que son hasta ahora Muchas gracias Por el video Y recuerden Que ahora Mi canal Tiene Código de creador En Fortnite Así que ya saben Código femenino En la tienda Compren todas las skins Y el precio de batalla Que puedan Así me apoyarían mucho Arigato Ni siquiera el sabor Ni nada en particular Esa es la verdad Si mi llanto es al lado Es Sé que aún me podré reír Significa que al final Solamente La fecha en mí Una obra maestra La fecha en mi Gracias por ver el video